El narcotraficante colombiano Alex Sifuentes Villa testificó este 15 de enero en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera y en sus declaraciones involucró al expresidente Enrique Peña Nieto y a miembros de su gabinete. Sifuentes Villa afirmó a la defensa que el Chapo sobornó a Peña Nieto con 100 millones de dólares, aunque en un principio el exmandatario le había pedido 250 millones de dólares, cantidad que debía ser pagada entre Guzmán y el Mayo Zambada. Según las declaraciones de Sifuentes, el monto fue entregado a Enrique Peña Nieto en octubre de 2012 por medio de una mujer identificada como Comadre María. Si bien en octubre de 2012 Enrique Peña Nieto aún no tomaba protesta como presidente de México, ya era presidente electo. Luego de estas declaraciones, Francisco Guzmán, ex jefe de la oficina presidencial de Enrique Peña Nieto, salió en su defensa y aseguró que dichas acusaciones son falsas, difamatorias y absurdas, al tiempo que señaló que el mismo gobierno de Peña fue el que localizó, detuvo y extraditó a Joaquín Guzmán. Esta no es la primera vez que el nombre de algún exmandatario se menciona durante el juicio contra el Chapo. En noviembre pasado, el Mayo Zambada afirmó que durante los sexenios anteriores se realizaron sobornos millonarios a Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, la Policía Federal de Caminos, la Policía Federal, autoridades militares y la Interpol. La suma de dinero entregada a funcionarios ascendía a unos 300 mil dólares al mes. ¿El gobierno de México investigará a los expresidentes y autoridades ligadas al narcotráfico? ¿Hasta qué niveles han estado coludidas las autoridades mexicanas con los cárteles?